Este sábado por la mañana, en el segundo amistoso de esta pretemporada en Corea del Sur, el Tottenham se enfrenta a un rival de jerarquía como es el Sevilla de Jules Lopetri. Acá estamos, en una nueva previa, una que es realmente muy especial porque es la primera de toda la temporada, o podríamos decir la primera de la pretemporada en realidad, pero realmente una previa donde vamos a estar un poco de manera más escueta porque la verdad el partido es un amistoso, entonces queríamos juntarnos a hablar de tanto esperar al Tottenham para que juegue con un equipo en serio, aparte de haber jugado contra el equipo del All Stars de la K-League el día miércoles que ahora juega contra el Sevilla justamente en un partido muy importante para volver a ponerse a punto, para ver algunas caras nuevas, medirse con un equipo que es uno de esos principales en una liga de elite en Europa y eso es lo que busca el Tottenham en esta pretemporada, ver en qué nivel se encuentra o por lo menos ponerse a ritmo, buscar una intensidad contra equipos que también la estén buscando preparándose ambos con mismos objetivos, pelear en Liga, pelear en Champions, que es algo que después vamos a estar hablando pero un partido que vamos a estar viviendo desde lo que son las 8 de la noche en Seúl pero acá en Argentina son las 8 de la mañana y en el Reino Unido son las 11, tendrán ahí en imagen también los horarios en los demás países, el partido se jugará en el World Cup Stadium de Suwon, que es el mismo estadio donde se jugó el partido del otro día Suwon que es la capital de la provincia de Gyeonggi, una ciudad ubicada 34 kilómetros al sur de Seúl es el segundo partido que va a estar jugando el Tottenham por la Coupang Play Series que es justamente esta serie de amistosos que va a estar jugando en Corea del Sur, estos dos el partido contra el equipo del All Stars de la K-League y este partido contra el Sevilla donde en el primer amistoso, hablamos de este partido que se vence por 6 a 3 a este conjunto de la liga coreana en un partido donde el público coreano agotó las entradas en minutos nomás para ver justamente al Tottenham y sobre todo a Hugh Minson también en ese partido donde marcó dos goles y donde relata por ejemplo a las de Airwolf, uno de los enviados desde suelo coreano la cultura tan distinta futbolística que hay en Asia, sobre todo en Seúl en este caso donde quizás uno piensa desde este lado del mundo que quizás los asiáticos serían menos fanáticos del fútbol pero él habla de que en la cancha se vivía un contexto realmente de fanatismo como lo conocemos en Europa o en Sudamérica pero desde otro lado orientado, hinchas que básicamente iban a la cancha a apoyar y quizás no a criticar tanto como quizás se suele hacer de este lado del mundo cuando hay un error de un jugador o hay un murmullo o hay un agucheo o algo del estilo la cultura coreana es muy distinta, es siempre de apoyar y ya lo vamos a estar destacando después pero también hablaba de cómo la cultura está tan arraigado esto de que quizás acá en Latinoamérica no es tan común y justamente es nuestro caso de ser hinchas de un equipo de otro país porque justamente allá me parece que está más normalizado básicamente por el nivel de la liga que no atrae mucho y justamente los fanáticos del fútbol que nacidos en Corea no son fanáticos del fútbol coreano sino del fútbol en general y buscan equipos como el Tottenham puede ser con un gran atractivo en Heung-Min Son obviamente pero buscan equipos más europeos para apoyar y hablábamos antes de cómo el público coreano es muy de apoyar al equipo y a los jugadores y esto se daba mucho en el partido, muy curioso, el cambio de cultura algo que acá parecería medio impensado pero por ejemplo en el partido del otro día se da un momento que Heubert en mitad de cancha hace una buena barrida y la voz del estadio dice el nombre de Pierre-Emil Heubert y todos los fanáticos aplaudiendo a Pierre-Emil Heubert también se da un momento donde Davidson Sánchez medio que trastabilla pierde una pelota y termina corriéndola y buscando como salvarla de que no se vaya afuera se termina yendo afuera pero igualmente la voz del estadio de nuevo diciendo el nombre de Davidson Sánchez y todo el público aplaudiendo y también se dio cuando en los primeros minutos del partido Cuti Romero hay una situación, una jugada donde salta a cabecear y se cae de medio de espalda la gente primero respetuosa, en silencio preocupada por la salud del jugador pero rápidamente cuando ya se reincorporó la voz del estadio pidiendo por una ronda de aplausos para Cuti Romero y la gente obedeciendo las órdenes de la voz del estadio aplaudiendo al jugador cordobés y como decíamos antes en el mismo estadio que se estuvo jugando ese partido el día de miércoles se va a estar jugando en la noche asiática este partido el día de mañana que cerrará la mini gira de una semana del Tottenham en Corea del Sur y después la pretemporada continuará en Hotspur Way y tendremos amistosos en Escocia ante Glasgow la semana que viene y en Israel ante la Roma la próxima semana la anterior al comienzo de la Premier League pero volviéndonos a centrar en lo que es este fin de semana Sevilla es el rival que nos queda que viene de quedar cuarto en la liga española con 70 puntos clasificando a Champions League donde está en el bombo 2 al igual que nosotros junto a Chelsea, Liverpool, Juventus, Barcelona y demás clubes el equipo de Julen Lopetegui que va a estar jugando también en esta pretemporada hasta el Sporting de Lisboa en la capital portuguesa el domingo 24 y el siguiente fin de semana va a estar haciendo una gira por el Reino Unido donde va a estar enfrentando al Arsenal en el Emirates el sábado 30 y el domingo 31 va a estar enfrentando al Leicester en King Power Stadium después la semana siguiente va a estar recibiendo al Cádiz en el Ramón Sánchez Pijuan el sábado 6 de agosto para ya estar listos para el debut por liga el viernes 12 de agosto ante el Osasuna en el Zadar justamente una semana después del comienzo de la Premier League un equipo que con su típico 4-3-3 algunas veces 4-2-3-1 la temporada pasada hablábamos antes quedó cuarto clasificándose a la Champions League podríamos decir que con una base de teniendo a Bono en el arco Jesús Navas alternando con Montiel por el costado derecho en el lateral Diego Carlos y Koundé como centrales Marcos Acuña sobre todo por izquierda con Agustinson también como pieza fundamental en esa banda un mediocampo formado por Fernando antes de su lesión que lo dejó media temporada afuera desde enero hasta julio Delaney fue quien tomó su lugar a veces tras su lesión y Joan Jordán y Rakitic los más presentes en la mitad de la cancha y después una delantera poblada de argentinos y poblada de alternativas con Papu Gómez, Ocampos, Eric Lamela, Tecatito Corona, el mexicano Rafa Mir en Nesiri y hasta Anthony Marshall estuvo en la segunda mitad de la temporada pasada pero justamente hablando de incorporaciones, de sesiones, de traspasos Sevilla sufre una gran venta en este último mercado con Diego Carlos que se va por una cifra cercana a los 30 millones de euros un poco mayor al Aston Villa mucho se habló también de Koundé en este mercado sobre todo con el Chelsea en un momento ahora ya no básicamente por obvias razones y la contratación de Koulibaly al equipo Blue de Londres pero veremos también si Koundé se queda en el equipo andaluz pero justamente hablando de otro de los traspasos ya confirmados se va también al Aston Villa el caso de Ludwig Agustinson que lo hablábamos hace poco, también mencionábamos la opción que tiene ahora Reguilón de volver al Sevilla justamente al Ludwig Agustinson que es un lateral carrilero por izquierda dejar su lugar como suplente o rotación de Marcos del Guadocuña que es el titular en este momento en esa línea de cuatro en el fondo por izquierda y después en cuanto a incorporaciones el Sevilla trajo solo una al momento por 15 millones de euros Marcos Donacimento marcado marcado más fácilmente central que puede jugar como mediocampista defensivo también de 26 años proveniente del fútbol turco de Galatasaray más precisamente y intentó en algún momento ir por Adam Klosek que se lo termina llevando el Bayern de Múnich al final el delantero proveniente del Esparta Praga no pudo terminar llevándoselo pero seguramente va a haber alguna incorporación más para este equipo de Lopetegui y antes de pasar a lo que es la actualidad empezar a ver un poco más este partido quiénes van a jugar cómo creemos que se va a dar este partido brevemente repasar el historial y el curioso dato de que en su historia Tottenham nunca le ha ganado al Sevilla es verdad que se enfrentaron nada más dos veces en toda la historia de ambos clubes fue en los cuartos de final de la Copa UEFA de la Europa League ahora llamada en el año 2007 sería la segunda conquista de este título de los seis que tiene actualmente el Sevilla en la ida Ramón Sánchez Pijuán Tottenham arrancaba ganando en el segundo minuto del partido con un gol de Robiquín en un día que se usa esa camiseta marrón de la 2006-2007 una camiseta muy linda y muy distinta, muy singular pero en ese partido finalmente Sevilla lo termina dando vuelta por 2-1 en su casa y en la vuelta en Weyjarlein arrancaba el partido ya 2-0 para el Sevilla en los primeros 10 minutos la serie ya estaba 4-1 en ese momento casi definida tras un realmente patético gol en contra en el tercer minuto proveniente de un córner y después un muy buen gol de Canute para el Sevilla después en el segundo tiempo en una ráfaga de minutos nomás en el 65 y en el 67 Aaron Lennon y Germain Defoe pondrían el 2-2 que obviamente no bastaba para los de Martin Scholl que necesitaban todavía 2 goles más para tener que pasar y después enfrentar a Osasuna o Bayer Levenkusen en las semifinales de ese torneo finalmente como decíamos antes el Sevilla lo termina disputando esa semifinal y la semifinal y ganando la que sería consecutivamente su segunda Copa UEFA tras haber ganado la anterior temporada también pero volviendo a lo que es la actualidad y a lo que es este partido como decíamos antes seguramente veamos a un Sevilla que quiere hacerse con la posesión de la pelota siendo un equipo de Lopetey un equipo que promedió un 60% de posesión en la liga la temporada pasada pero que también gran parte de su argumento se encuentra en lo que es su solidez defensiva que lo llevó a ser el equipo que menos goles recibió en toda la liga con solo 30 en los 38 partidos disputados realmente un récord que cuesta ver en las grandes ligas europeas y este equipo Sevilla en cuanto a mantener su posición lo ha hecho muy bien pero también en cuanto a mantener su barco en cero algo que a veces es complicado de lograr tener la posesión como para poder lograr ataques efectivos o ataques constantemente pero a la vez tener un equipo bien plantado en defensa es verdad que no es el equipo que más goles tiene en la liga pero bueno queda claro que ha encontrado cómo justamente encontrar valga la redundancia esos goles quedando cuartos en esta última liga veremos también cómo se encuentra esa línea defensiva de la que tanto hablábamos con la baja de Diego Carlos y principalmente también cómo se encuentra para este partido dependiendo de cómo sea la intención con qué equipo quiera salir a la cancha Julen Lopetegui lo que sí personalmente mi opinión no pero confío en que ambos técnicos conociendo sus dos personalidades dos personas que realmente les gusta mucho competir no creo que tomen este partido como cualquier otro más y van a querer realmente medirse ante rivales con los que tienen mismos objetivos Sevilla también como decíamos antes clasificado a Champions desde el cuarto puesto en su liga ambos me parece que tienen aspiraciones para pelear un poquito más en la liga esta temporada y también poder hacer una buena campaña en Champions bueno se arranca de esta manera midiéndose para ver cómo está cada uno a ver la intensidad con la que se juega este partido porque vimos el otro día cómo a Tottenham quizás cuando tenía que acelerar el juego sobre todo en cuanto a la capacidad técnica de los jugadores al estar ya más de 40 días sin tocar una pelota cómo costaba a veces acelerar el juego comparado contra un All-Star de la K-League que estaba en plena temporada y se lo notaba mucho más fluido en el juego bueno veremos cómo Tottenham se va adaptando y poniendo a ritmo en cuanto a lo futbolístico más que nada porque ya vamos a ver cómo en lo físico va cambiando todo y eso puede ser un cambio mucho más ligero mucho más rápido en un partido donde como decíamos antes tanto Antonio Conte como Juren Lopetegui podrán aprovecharlo para también probar muchas variantes darle minutos a caras nuevas en cada uno de sus planteles y en un partido que permite obviamente infinidad de cambios entre el once titular y un banco de suplentes que va a estar bastante poblado obviamente y eso le da la alternativa a los técnicos de probar muchas variantes distintas en cuanto al Tottenham ya hablando del equipo de Antonio Conte seguro veamos más presencia de titulares en este partido desde el arranque digamos en comparación de lo que fue el partido del miércoles pero teniendo en cuenta que hay algunos que todavía no están casos de Reguilón obviamente un ex Sevilla Lo Celso en Dombele y Wings me parece que no hace falta ni mencionarlo se quedaron en Londres en busca ya de una salida del club Clemente Englet que no pudo viajar por un asunto de visa a Corea del Sur lo estaremos viendo ya en Hotspur Way en la pretemporada y en partidos ante Rangers y la Roma después ya arrancando por Premier League lamentablemente Foster y Bisuma dieron positivos de COVID y no están en conjunto con el plantel están aislados y después veremos casos de Perisic Ben Davis y Kulsevski con el primero de ellos el croata todavía en proceso de volver a los entrenamientos ayer se vio una imagen donde estaba en parte del entrenamiento trabajando junto al equipo no sabemos si habrá sido en toda la extensión de la sesión de entrenamiento habrá sido solo en la primera parte pero se lo vio ayer ya un gran paso volviendo a trabajar por lo menos en parte con el equipo después en cuanto a Ben Davis y Kulsevski Conte el día miércoles explicó que estos dos estuvieron entrenando muy bien necesitaban recuperarse correr y hacer los mismos entrenamientos que sus compañeros mientras que Perisic estaba trabajando también muy bien pero estaba todavía no con el plantel sino muy cerca de volver como decíamos ayer jueves se lo vio ya volviendo con el plantel no sabemos si de manera definitiva de manera completa o todavía parcialmente pero jugador que no va a estar para este partido veremos el caso de Ben Davis y Kulsevski yo a Ben Davis quizás le tengo un poco más de fe veremos si Kulsevski pueda estar desde el arranque o por lo menos jugando algunos minutos y llegamos a la parte que es quizás ya como para concluir casi imposible pero igualmente vamos a hacer el intento de predecir los 11 del día de mañana con un Sevilla que podría salir con yo imagino Bono en el arco Navas o Montiel por el costado derecho han alternado mucho la temporada pasada y no sabría decir cuál es el titular o cuál podría ser elegido para este partido veremos si debuta marcado junto a Koundé en la sala de centrales Marcos Acuña por izquierda para mí el mediocampo sería formado por Joan Jordán Deleini y Rakitic en ese 4-3-3 y me encantaría ver a la Mela por ese costado derecho junto a quizás en Nesir y Papu Gómez se podría decir arriba obviamente con muchísimas variantes en el banco y un 11 que como decíamos es una tarea complicadísima de adivinar porque básicamente no han jugado ningún partido todavía en esta pretemporada y no se sabe bien cómo está cada uno pero como decíamos alternativas que no hemos mencionado todavía Tecatito, Corona Ocampo Rafa Mir Munir Suso realmente todo un plantel bastante completo el de Sevilla quizás le falte algo de recambio en la defensa o en el medio pero la verdad arriba muy poblado y que puede tener muchas variantes el día de mañana mientras tanto en cuanto al Tottenham veremos si nos da la sorpresa y estemos atentos a qué camiseta utiliza el día de mañana tras haber anunciado el día de ayer esa segunda camiseta de color violeta mayormente con detalles algunos fluorescentes sobre todo por acá por el cuello en amarillo y las mangas en negro muy debatida pero en cuanto a los futbolísticos ya yendo a lo que nos interesa realmente veo un Antonio Conte saliendo con más presencia titular como decíamos al principio Lloris en el arco veremos si vuelve Puti Dyer Davis en esa línea de tres en el fondo si no Davidson y Tanganga entre esos cinco nombres está la conformación de la línea de tres para mí va Doherty por el carrilero derecho ese año es la única alternativa sobre el carrilero izquierdo excepto que quiera meter a Harvey White en ese lugar y el mediocampo veremos entre Skip Hoiberg y Ventancourt yo me la juego más por Skip y Hoiberg que Ventancourt arrancó el otro día junto a Skip así que me la juego por esos dos o Hoiberg y Ventancourt pero lo veo a Hoiberg arrancando y arriba creo que Kei Nisson van a ir de arranque después veremos si son acompañados sea por Kulusevsky como decíamos antes depende como esté físicamente Richarlison que fue el que uno de los que más minutos jugó el otro día Lucas Moura o hasta Brian Hill también podría ser otro ex Sevilla en este plantel del Tottenham pero bueno ya mañana muy temprano como decíamos a las 8 de la mañana acá en Argentina y en otras partes de Latinoamérica todavía más temprano a las 12 si no me equivoco horario español vamos a estar viviendo el Tottenham Sevilla y este fin de semana también les vamos a estar trayendo dos videos muy especiales que espero los esperen justamente valer la redundancia muy atentamente también destacar los videos de Bisuma sobre todo que fue el más reciente que subimos que realmente quedó muy bueno si lo quieren ir a ver si tienen tiempo para ir a verlo después como les decíamos el video de Perisic el video del Englert que ya fueron subidos entre sábado y lunes o martes de esta semana y como siempre coméntenos qué es lo que esperan para este partido qué once podrían poner ustedes para este partido qué once les gustaría ver también y obviamente si les gustó el video y todos los comentarios que quieran síganos en nuestras redes spurs.análisis tanto en Twitter como en Instagram en ambas un like suscríbanse que ya estamos a nada de llegar a los 800 y después ya queriendo ir subiendo hasta los 1000 así que muchísimas gracias y nos vemos la próxima chau chau